Hablamos ahora de salud, pues el gobierno apeló a la sensatez del Colegio Médico Dominicano para continuar con el diálogo sobre las mejoras laborales y otras demandas que exige el gremio. Entre ellas, un alza salarial de un 60%, pensiones dignas, designaciones de nuevo personal y un 5% del Producto Interno Bruto para el sector salud. Alta Gracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud Pública, dijo que ese diálogo iniciado hace tres meses es una oportunidad de oro para encaminar al sector salud por donde debe ser. Advirtió, sin embargo, que debe haber un compromiso por parte del gremio médico para mejorar las condiciones en las que se encuentran los hospitales del país.